El fatal accidente ocurrido el pasado lunes en el cruce entre el bulevar Belisario Domínguez y 28 de agosto en Tuxtla Gutiérrez podría evidenciar negligencia operativa y jurídica de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Parte del trabajo de la Secretaría es estar monitoreando lo que pasó y asumir su responsabilidad y exigirle al concesionario, al prestador del servicio, que lo pague. Porque si no, pues si le puede repercutir a la propia Secretaría, si ella omitió, omitió omisiones. Si no cometió omisiones, no le pueden hacer nada, porque pues finalmente su obligación es nada más que esté bien, que esté prestado bien el servicio, que tenga sus documentos en regla, que tenga su seguro, tiene su seguro, pues ya, ya acabó, que lo pague el asegurador. El mismo día, la dependencia que encabeza Aquiles Espinosa García, anunció el inicio de las acciones correspondientes para recabar información relacionada con el vehículo involucrado, a fin de coadyuvar en las investigaciones que las autoridades competentes realicen para tal efecto. Pero todo eso se tendría que demostrar, porque hay una responsabilidad objetiva entre una, entre la responsabilidad que no se cumple, entonces ahí sí puede haber una responsabilidad solidaria. Bueno, la única responsabilidad que yo puedo advertir es el hecho de que la Secretaría tiene la obligación de revisar que los vehículos que presten el servicio público de transporte, no solamente en la ruta 1 y 2, sino en cualquier otra ruta, que haya seguridad, que los vehículos pasen la revisión diaria, porque pues diario sale, diario tiene que estar sujeto a esa revisión. Sin embargo, los familiares de las personas que perdieron la vida y los heridos no han tenido ningún apoyo. ¿A quién le corresponde? Pues ahorita de inmediato es el concesionario, el transportista, que seguramente debe tener asegurado el carro, porque es otro de los requisitos que exige la Secretaría, que debe exigir que esté asegurado el carro para que se pase algún problema de esos, haya quien responda con dinero suficiente para pagar los gastos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.